¿Qué es la historia del maestro Claude Rau? Poner en valor la historia del maestro Claude Rau, pero también mostrar lo que ha sido la historia de nuestro país en términos de las instituciones culturales, cómo han aportado al desarrollo artístico y cultural de Chile. Y en este caso especial, el Congreso Nacional tuvo un rol muy importante con una beca que se dio por nueve años consecutivos a Claude Rau, que permitió su desarrollo en el extranjero, y así también otros artistas durante el centenario de la República. Con la música y la interpretación de la maestra Edith Fischer, con una fuerza, una energía admirable, y las palabras también del maestro Izquierdo, muy emocionantes. Yo creo que fue un momento histórico. Me ha hecho recordar cosas muy hermosas. Diría yo que especialmente constatar una vez más el cariño que se tiene por el maestro Rau. Es un cariño tan correspondido porque él lo tenía por Chile. Eso me emociona. Creo que es muy importante para la gente joven detener todas estas informaciones, porque el tiempo pasado, en el fondo, muy rápido, y a pesar que Rau era tan conocido, la gente muy joven a lo mejor no tiene un concepto claro. Así que es muy importante que se siga reviviendo siempre. Queremos dejar a todos muy cordialmente invitados para que vengan el próximo lunes 20 de mayo, va a estar Felipe Brown, y el próximo siguiente lunes 27 de mayo va a estar el maestro Luis Alberto de la Torre, dando unos excelentes, unos sendos conciertos acá, con este gran piano de colesteway que hemos traído al Salón de Honor del Congreso Nacional. Así que todos muy cordialmente invitados. Gracias. 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 Gracias.